¡Aplausos! ¡Aplausos! La alegría culiosa la tenemos que dar a la gente, que ellos vienen todos los domingos. Los domingos pasados no los dejaron tirados. Yo me he sacado la concha de mar y con el fucado. Tenemos que salir campeones. Correríamos cada una lucha. ¡Aplausos! ¡José! 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 ¡Jos ¡Dale campeón! ¡Gracias!